Disco nuevo, tema nuevo Cumbia, cumbia Vamos agarrando pareja de la mano, vamos a bailar jóvenes El tema se llama, por siempre serás, mi niña Al juez, esto es un tema de éxito Cumbia, cumbia Ahora que suene perrón, dice Esta noche, para publicidades El Pajarito, toda la gente de Tornal de Cancela Que bonita rola Para su mundo invencible Donde quiere que se encuentre Ya llegó, ya está presente El famoso Pocoyo Incorregibles de la Morelos Que Dios te ha mandado ¿Cómo dice que dice? Mi niña Al juez, es un tema de éxito Que chula rola Porque no estamos muertos Ni mucho menos en el Cerezo Somos arqueros, estamos de regreso Siempre maquineros de corazón Ahora La máquina destructora Para todo el club de baile morales El club de movimientos solidarios de Jalapa Para que lo goce Allá en Jalapa, Veracruz Rimo Pizahor Ya llegó, ya está presente Juan Reyes Vámonos, saludos especial para Miriam Aquino La máquina destructora Que bonita canción Escucha la letra Para todos los enamorados Ahora que suele La máquina destructora Así se llama el tema Mi niña La máquina destructora La máquina destructora Que suele Perrón, mira Todas las chicas huepa Para la consentida de todas las cabinas La famosa Pequi Organización chicas huepa La gente de Toluca México El rey del bajo El rey del bajo La máquina destructora El rey del bajo Se va el tema Siempre te amaré Porque tú Eres mi vida Siempre te queré Que bonita canción Echen el ritmo Sabroso 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 Son de varios mi compadre Y producciones durán Sebaldema Para el famoso Pogoyó Incorregible de la Morelos Hoy presentes El Rey del Bajo Y esto es para ti Hermoso Sebaldema, jóvenes ¡Lonato! Damas y caballeros, continuamos avanzando ¡Lonato!